No debo pelear con mis compañeros, más les vale que les sirva de lección. ¡Me voy a hacer pipí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Hey! ¿A que es lindo que hasta la fecha la camisa sirva? No entiendo ni como coño me convenciste, así ni siquiera se usa, creo... ¡Suscríbete al canal!